Música Papi, soy yo, Teresa Mira quién está aquí, tu tití La científica de las estrellas Teresa, mi amor Pasaron 7 años, Teresa Y no me llamaste ni una sola vez Me caso ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Dani ¿A qué se dedica? ¿Quién? ¿Tu novio? Entonces te vas a casar con uno de tu especie O sea, un astrónomo Cuéntame ¿Ya les dijiste? Les dije Papá, quemar 8 camiones es una declaración de guerra ¿Te sientes detective? Como usted comprenderá Esto es un asunto de salud pública Hay que cerrar la planta ¿Cerrar la planta? ¡Cerrar la planta! ¡Cerrar la planta! Papi me odia Teresa, ¿qué tú le estás metiendo en la mente a ese muchachito? Él no puede seguir viviendo debajo de una mesa como si fuera un animalito Mi hijo no es un animalito Esto no va a funcionar ¿De quemar estos camiones? ¿Alguien tendrá intención de sacarlos a ustedes del mercado? Nosotros no nos vamos a hacer negocios con García Pilo, son cabros Somos polvo a las estrellas 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 Gracias por ver el video.